Pese a que por diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer la información de que para el próximo lunes 29 se ha convocado a un llamado a huelga regional. Los comerciantes de esta ciudad afirman no conocen a cabalidad los fundamentos del movimiento huelgario y que no han recibido datos al respecto de los convocantes. Bueno de manera clara y honesta nosotros no hemos recibido un documento oficial, no nos habíamos enterado sobre este llamado a huelga, si habíamos escuchado de otros compañeros, de clientes relacionados que vienen por acá por los establecimientos comerciales y a través de uno que otro medio de comunicación pero realmente de manera oficial no hemos recibido ningún tipo de comunicado al respecto. Sobre el mismo particular el presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste, Félix Rafael Manuel Soriano, además de desconocer el llamado a huelga, criticó el día escogido por los convocantes. Nunca en la vida se había programado un lunes para establecer un evento de esa magnitud debido a que el comercio permanece cerrado los domingos, en vista de eso ya el evento iría cansado el lunes porque estaríamos cerrados el domingo que es el primer día y el segundo día el lunes. O sea que no nos sorprende a nosotros esa información, el cual desconocíamos y no tenemos a la vista una opinión acabada, determinante con relación a esa actividad que obviamente puede ser que el lunes sea el tercer día. A pesar del desconocimiento los comerciantes consideran las demandas son justas, algunas de las cuales según afirman están en proceso de desarrollo. Lo que sí hacemos es un llamado de que si se va a realizar la huelga que se haga de manera pacífica, pero además tomando en cuenta que muchas de las reivindicaciones que hemos escuchado por las cuales ellos van a realizar este paro, pues se está trabajando. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.